Juan Francisco El Gallo Estrada viene de una sólida victoria ante el también mexicano Hernán Taizón Márquez y afirma estar listo para pelear donde sea, hasta en el patio de la casa con el nicaragüense Román El Chocolatito González el mejor boxeador libra por libra de la actualidad. En declaraciones a Canal de Boxeo, Estrada sostiene que el dinero no debe ser problema. En cuestión de que pide un millón o dos dijo él, un mínimo un millón y medio, yo no sé si nos merecemos eso o más, yo creo que esta pelea se tiene que dar y cuestiones económicas yo creo que tendría que ser, pues bueno, de hace más de 20 años que no pagan un millón de dólares a los pesos chicos. Por supuesto que en su mente hay espacio para la pelea que perdió ante el Chocolatito y opina que mereció ganar o por lo menos empatar. Yo no era nadie, era mi primer pelea de campeonato del mundo aquí en Estados Unidos, yo creo que esa pelea mínimo, mínimo hubiera sido un empate, pero bueno, los jueces vieron otra cosa y pues yo respeto lo que ellos hicieron y pues yo seguí mi camino, seis meses después me dieron la oportunidad contra Brian Villora y demostré que en mi peso soy otro, yo creo que esa pelea, pues como te digo, fue una de las mejores del año y pues ojalá que se haga una segunda pelea para brindar el espectáculo a toda la gente. El mexicano observó el pleito entre González y Villoria en el que el nicaragüense demolió al llamado Hawaiian Punch, pero considera que Villoria ya no es el mismo. Pues Villoria falló desde el principio, debió buscar la pelea hasta el final y pues no fue así, siempre se quedaba enconchado en guardia y no tiraba golpes, cualquier peleador que se quede sin tirar golpes pues se lo van a acabar y es lo que pasó ante Villoria. Yo creo que Chocolatito hizo un buen trabajo, se vio fuerte y muy seguro de sí mismo, es por eso que ganó esta pelea y pues la ganó claramente. Estrada pide a las partes que se pongan de acuerdo, que busquen el dinero y promete dar un gran espectáculo donde sea. A propósito amigos del canal de boxeo, ¿quién es su favorito en una revancha entre el gallo Estrada y Román el Chocolatito González? Queremos conocer su opinión.